En el Estado de México existe un santuario dedicado exclusivamente a los burros mexicanos, especie que está pues casi en el olvido de la gente y en peligro de extinción incluso. Damos esta nota que nos prepararon nuestros compañeros de espectáculos. Interesante la información y por supuesto interesante lugar. No me lo van a creer, pero existe algo así como que un pueblito habitado por burros se encuentra en Otumba y se llama Burrolandia, el santuario de los burros. El burro es el animal más maltratado y olvidado por el hombre. En 1991 se contabilizaban más de millón y medio de ejemplares de burro. Lamentablemente hoy en día hay menos de 300 mil. Esto da cuenta de que el burro necesita ser preservado y hay que hacer lo que se pueda por ellos. Con su visita pues nos ayudan ya que pedimos un donativo de admisión y de esa manera contribuye al rescate y preservación y cuidado del burro de México. No me arremedes. No me arremedes. Ah bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Ya burro, ¿te puedes callar por solo cinco minutos? Está bueno, está bueno, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Bueno, y otros datos un poco más relevantes. Son los únicos mamíferos con caballos, cebras y burros que nunca paran de crecerle los dientes. Por eso es que podemos ver su edad en los dientes. Con las orejas podemos conocer el estado de ánimo del burro. Si las tiene hacia el frente pues está atento, escuchándonos. Si las tiene hacia atrás pues está en calma. Y si las tiene pegadas hacia la cabeza, hacia el lomo, es muestra inequívoca de que va a atacar. Además, si están tus posibilidades, puedes apadrinar a un burrito, al cual podrás visitar cuando gustes. Aquí van a poder bañarlo, van a poder pasearlo a un lado de ellos, alimentarlo y demás actividades. Y bueno, vengan aquí al salón El Rebusno y prueben qué tan buenos son rebuznando. ¿Me puede poner un ejemplo? A ver, choque las pezuñas para ver si es cierto. Ok, se estén en la mesa, se estén en la mesa, se estén en la mesa. Guaraburro se no tumba, señorita. Creo que mejor al estilo Vicente. Para tú primero, David. Si yo nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. Amigos, bebés, tenés. ¡Ya deja de cantar! Así que ya lo saben, amigos, vengan aquí al Paraíso de los Burros. Para Canal 6, Dani Perea. Y Mario Castro. ¡Oh, me pico! La reina, la reina de los burros. Que se me paran todas las moscas. Bueno, vaya cosa. Vamos a la pausa, es breve, regresamos.